En las profundidades del océano, un vasto mundo de misterio y asombro aguarda. Acompáñanos en este viaje submarino mientras exploramos los secretos que el mar ha mantenido celosamente ocultos. Las olas monstruos. Los marineros de antaño hablaban de olas gigantes que surgían sin previo aviso, elevándose como murallas verticales de agua de más de 25 metros de altura. Durante mucho tiempo, consideramos estas historias como mitos, pero en 1995, en la plataforma petrolífera de la estación Drauner en el Mar del Norte, se grabó una ola de 26 metros que impactó la estación. Estas olas monstruosas, aunque raras, pueden formarse en mar abierto y podrían explicar muchas desapariciones inexplicables. El Kraken. Este colosal jalamar gigante forma parte de la mitología escandinava. Aunque catalogado como leyenda, ¿quién sabe si existen ejemplares aún más grandes o incluso otras especies colosales que aún no hemos descubierto? El misterio del Kraken persiste en las profundidades avisales. El Mar del Diablo. También conocido como el Triángulo del Dragón, esta región en el Océano Pacífico, cerca de la isla Miyake en Japón, ha sido testigo de numerosos naufragios y desapariciones inexplicables. ¿Qué oscuros secretos alberga este lugar? La profundidad inexplorada. A pesar de que los mares y océanos cubren más del 70% de la superficie terrestre, apenas hemos explorado el 5% de sus profundidades. La presión a más de mil metros bajo el agua sigue siendo un desafío tecnológico. ¿Qué criaturas y maravillas esperan en las zonas inexploradas? Criaturas desconocidas. Desde las enigmáticas fuentes hidrotermales hasta los abismos más oscuros, el mar alberga una diversidad de seres vivos que aún no comprendemos por completo. ¿Qué criaturas acechan en las sombras? Los abismos. Las fosas oceánicas, como la fosa de las Marianas, descienden a profundidades inimaginables. A más de 10.000 metros, estas cimas albergan ecosistemas únicos y desafían nuestra comprensión. ¿Qué secretos y peligros ocultan? En esta ocasión, exploraremos estos misterios y más, sumergiéndonos en el tenso mar y descubriendo su belleza, sus enigmas y sus amenazas. Prepárate para ver el océano con nuevos ojos y sumérgete en lo desconocido. Y no olviden tomar en cuenta esto, el gran rey de los monstruos nos estará acechando por haber entrado a sus dominios. El gran y temible Godzilla.